Amén. Ahí está. Ya está. Y el papá, el pobrecito, el papá ha trabajado el día siguiente porque ya tiene que pagar las cuentas de mi papá. Y el pobrecito hasta que trabaja mejor ahí está el pobrecito y hasta que está cojeando por el techo para abajo y los tíos. Y los tíos. Arroncando, eso sí. Hasta las diez o once de las mil del día y luego llega uno y está mostrando sin fregar con la vida. Amén o no amén. 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 Así que no me digan bien. Amén. A mí uno llega cansado. A me ha alcanzado. A otra vez a seguir. Y otra vez a trabajar. Y otra vez a... ¿A recuperar o a pasar? Ah? ¿A recuperar? A recuperar. ¿A mí? ¿Sí? ¿A mí no lo pasa? No es malo, no. Yo, amarillo, no es bueno. No es malo. Es malo, es correcto. Todo bien, pero, descanse. Dios ha sencillo. Porque me han dicho, descanse. Y yo digo, oh, que fácil. me descanso, me descanso, me descanso, porque tienes que tomar lo mío, es tensión muscular, no sé qué, no sé qué, porque viene el doctor, me tocan llamar, yo digo, bueno señor, yo sé lo que es tu descanso, yo no creo, pero señor, llévame tú a tu descanso, porque solo no se puede, tú no puedes, como hay un descanso que tenga que muerdo, se me cayeron, ¿qué? Se me cayeron, se me cayeron, lo hace él, pero tú tienes que ponerle, no, En el Señor del Papá, en descansar el pico, en esa parte que pone aquí, está acá en él. ¿Y quién lo dijo él? Si él lo dijo, ¿por qué es él? Porque es así, amén. Todo signo, hermano, mi trabajo es creer. Y lo canto y lo repito y estoy ahí clamando, Dios mío, enséñame mi amor a creer. Amén, hermano. Los signos no es porque, ay, porque me gusta el ritmo, ya está. El signo para mí es ver las letras. Él va a decir, ¡pam! Pero hay gloria que es para mí, papá. ¿Sabes por qué es para mí? Porque estoy pidiendo a Dios que me enumbre. Que me diga, ¡pam! Cuando viene mi mamá y me da un himno, yo digo, no, vea después. Dilele al Señor, dice, ¡pam! ¡Mi Señor! ¡Ay, conmigo! ¡Enséñame! Amén. Amén. Por ejemplo, viene un reportaje de Marcos Casullo. Y él dice unas palabras ahí de Guatemala. Y tenía tiempo que no lo veía a él. También, hermano, que está acá. ¿Sabes cómo pasa unos años? No soy la única, ya. Me la profesaba el hombre. Debe que pagar. Amén. Hijo de obre, hermano. Está haciendo un llamado. Y él habla ahí, ¿me entiendes? Que agarraron a uno. Como tres, bueno, creen que tres pastores ya pudieron, ¿no? Y salen, pues, que eran pastores. Así que a un pastor lo encontraron agarrado del punto. ¿Entiendes? Porque mucha gente creyeron que al quedarse adentro de la casa no iba a pasar nada. Amén. O sea, pues, y lo agarraron al lado del punto. Aferrado a poco, completamente, como se llama, calcinado. Calcinado. ¿Qué malo? Calcinado. Y él habla del sectarismo. Habla del sectarismo. Habla, hermano, del sistema evangélico. Cómo está cruzado. Y pelea uno con el otro. A uno cruzado. Pelea. Dice que cómo el enemigo está acabando con la iglesia. Pelea uno con el otro. Miramos uno con el otro. Y ahí Dios, aunque le puso un nombre que se llama Berta, ¿no? Sí. Le puso un nombre y llegó a ser humano. Como estaba Berta. Aquí está. Berta. Estaba ayudando a una familia evangélica. Que había presionado su pertenencia, ¿no? No sé si era esposa del patrón o sí. Amén. Pero estaba ayudando. Entonces estaba ahí. Esta señora es una psicóloga. Amén. Pero católica. ¿No? Y él dice que él pudo contemplar, hermano. Amén. La dedicación. Amén. La dedicación de esta mujer. Dedicada, hermano. Para atender en un momento de necesidad. Amén. Era psicóloga. Pero ahí estaba esa mujer. Ah, te dice. Él pudo observar el amor. Amén. O sea, la entrega. Amén. A una necesidad. Así que él llama a los psicólogos. Llámalo. Porque sí que el psicólogo es un psicólogo, ¿no? Llama. Llama a los, ¿cómo se llama? Al hospital. Amén. Porque la gente está en el coche y se da parte. El shock. El shock. El shock. El shock. Yo pongo la palabra más fácil. Espantado. Espantado. Esto está llamando a las veces que olviden de sus sectas. Olviden de sus generaciones. Venga, vamos a ayudarnos. Vamos a ayudarnos, hermano. Vamos a ayudarnos. Amén. Porque esto es algo que hace así. ¿Sabes? ¿Cuánto viste la película? Yo digo Pompey o Pompeyna. Amén. Yo digo Pompeyna porque vean la película. Las películas de Pompey. Hermano. Y cuando yo vi eso, yo me quedé espantada. Y él habla de los fluidos que pudo botar el huracán. Y él se dice que eso también fue. No se llama por bien. Como que murieron también. De que ese volcán botó un fluido. Como los fluidos que botaron en el tiempo de Pompey. Estaban hablando. No se miren. Yo me acuerdo, hermano. Cuando yo hicieron la película. ¿Me entienden? Yo pude ver, hermano, que los reyes. Los reyes tenían todo fue. Porque siempre que Pompey o el volcán temblaba. Que los libros no me hayan acostumbrado. Que eso temblaba o no pasaba. Y pasaron los años. Estaban los reyes ahí en esa película. Estaban ellos jatándose. Y todo eso era completamente. Lo que estoy diciendo era completamente. El placer. El dinero, el billete, hermano. Como ese lugar. Ese lugar que sale mucho por televisión. ¿Sabes qué se llama? ¿Cómo es? ¿Dubai? ¿Dubai? Yo me quedo espantada. Yo me espantaba. Me espantaba. Cómo hablo de ese lugar, hermano. El dinero, el oro. La gente paga un hotel de $550,000 dólares por un marco. Y hermano. Es una cosa. Que no puedo creer que existe un lugar así. Dios mío. Y la gente va a esos lugares. Para mostrar a los mismos que tienen billetes. ¡Bum! ¡Bum! El volcán. Eso es la historia. Todas las historias. ¿Ves? ¡Bum! ¡Bum! Y seguían. ¡Bum! Como vos le decías también. Vi que estamos tomando fotos. Amén. La gente no sabe lo que hizo. Se hace sufrir. Estamos tomando. Ahí se ven algunos. Sí. Están tomando fotos. Y la gente. Es una risa. ¡Ah! Todas las fotos salieron. Hermano. Hermano. Tú me entiendes. Como una burla. Como que ahí estaba el local. Viene así. Y están los muchachos. Los muchachos. También están tomando fotos. Están criándose. Ay Dios mío. Y yo decía. Mira tú. Es la burla. Todavía hay desastre. Todavía hay burla. Todavía hay desastre. La gente como si nada. Todavía hay. La gente como si nada. Es una ceguera. Un emborrachamiento. Como si nada. Como que. Todos lo merecemos. Estamos muy bien. ¡Guau! Hermano. ¿Hasta dónde lo has llevado esta? Los míos. A sus chaves. Amén. Despertar a los borrachos. No. Despertar a los borrachos. No estaban uno de los borrachos. No estaban. Despertar a los borrachos. Estaban todos mentes helados. En nosotros mismos. Estoy bien. No hermano. Es un clamor. Un clamor. Un clamor. Estaré yo preparada. Procesamente. Miren cómo cuidamos. Miren. Para cuidarlo. Tengo una manera. Y queremos más. Y más. Amén. En un momentito. Se perdió. Se perdió. Esos no son señales. Se perdió. Todo. Se perdió. Todos perdieron. Todos perdieron. Todos perdieron. En un momento. En un momento. No creas hermano. Que tú estás llamando. Hermano. Despertar a los borrachos míos. Ya. Amárale. Búscala. A ver cómo puedes salir. De tantas cosas. Ya. Búscala. Dios mío. Enseñame un clamor. Enseñame. Cómo. Ahora. Cómo parar. Cómo parar. Salir de estas cosas. Y aquí. Porque. Porque. ¿Por qué? Porque estamos, que no es tiempo, hermano, ni para dormir, ni para llorar. También uno llora un poquito y se hace que sigue, porque tiene que seguir. Amén, amén. Todo eso yo lo veo, yo experimento y de ahí se loco. Lo veo en mí misma. Se loco. La pobreza de Antártico es pobre. Lo que nosotros hemos cumplido. Amén, amén. Pero mire, aclame a Dios que le mande una visión, que le mande una visión previvencial. Yo estaba mirando, sentí, amén, como estaba Jesús mirando, amén, ojo de Israel. ¿Cuánto tiempo que quise recoger? Como que, como la gallina. ¿Qué significa? Que Dios estaba mirando. ¿Qué estaría mirando? ¿Qué estaría mirando? ¿Qué estaría mirando? ¿Cómo estaba su pueblo? ¿Cómo estaba su pueblo? ¿Igual estaba en Dios? Lo que estaba en Dios. Venía a mí. Yo soy tu salvador. Yo soy, yo soy tu salvador. Mira, venía a mí. Venía a mí, ¿sí o no? Estaba, mira, 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 yo soy, yo soy. Y la gente, y apagó, te atrapasaba. Y dice, ¿por qué? Porque estamos, tu salvador. ¿El salvador? Entonces, ¿qué decir? Señor, Señor, enséñame a mirar. ¿Cómo somos? Porque la verdad es que estamos mirando todos de este mundo. Todos de este mundo. Todos, 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 todos. Todos. Queremos los mejores, queremos los máximos, queremos todos. Entonces, Señor, está bien. Pero entonces, seiga a mirar como tú. Me pida la innovación. Me pida. Señor, enséñame a mirar como tú. Volver como tú. Pensar como tú. Señor, porque usted estuvo a la tierra. Y usted estuvo viendo, Señor, a darnos ejemplos. Entonces, Señor, enséñame a mirar como tú. Ah, porque, para que yo pueda aclamar. ¿Cómo tú sientas como tus hijos? Como están enfermos. O como tus hijos no tienen juguetes. O como tus hijos. ¿Cómo los sientes? No. Pero a veces hacemos nada más. Estamos aquí. Lo mío. Lo mío. Lo mío. Lo mío. Lo mío. Y más, llegará el momento que lo está con tuyo. ¿Sabes qué pasará? Dios está contigo. Esa la foto Pablo. Todos me dejaron. Pero Dios, mamá. ¿Por qué Dios lo deja? Porque saben. Hermano, hoy, pensemos también. Pensemos. Piense usted aquí. Pero también piense en el mundo del dinero. No pensamos en el mundo del dinero. Pensamos. Y los patriarcas, hermano, pensaron en el mundo del dinero. Ellos pensaron en el mundo del dinero. Porque ellos piden así al Señor. Alaba a Dios, hermano. Amén. Dios es bueno. Amén. Seguimos adelante. Amén. 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 Gracias.